Las acciones del Gobierno Nacional para apoyar a los colombianos más afectados por la pandemia no se detienen. Luego de un riguroso proceso de evaluación, han sido seleccionadas 57,776 familias de los 32 departamentos del país, quienes podrán acceder a la línea de crédito educativo para el pago de pensiones de jardines y colegios privados a través del Fondo Solidario para la Educación. Los padres y acudientes participantes en esta convocatoria pueden consultar con su usuario y contraseña el resultado de su inscripción y deberán realizar el proceso de legalización entre el 1 y el 15 de septiembre en la plataforma digital dispuesta por el ICTEX. El crédito cubrirá el valor en mora de la pensión de hasta seis mensualidades, sin superar el tope total establecido por estudiante, y el porcentaje de condonación será de acuerdo con el estrato socioeconómico de los solicitantes. Estratos 1 y 2, 100%, estrato 3, el 90% y estrato 4, el 50%. Son en este momento de mucha ayuda, de gran beneficio, pues debido a que estamos viviendo una crisis económica a causa de la pandemia. Entonces yo quería agradecer esta iniciativa porque así podemos seguir continuando con los estudios de nuestros hijos. De esta manera, el gobierno del presidente Duque le cumple a los colombianos, brindando oportunidades que permitirán que niñas, niños y jóvenes de todo el territorio nacional continúen estudiando y acompañan a las familias a superar estas circunstancias que hoy nos retan como país.